Así comienza este extraño discurso televisado del presidente Richard Nixon a la nación hace 51 años, el 20 de julio de 1969, justo después del histórico intento de aterrizaje lunar de los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, que salió trágicamente mal. En la antigüedad, los hombres miraban las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En los tiempos modernos hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son héroes épicos de carne y hueso, continuó Nixon. Otros lo seguirán y seguramente encontrarán el camino a casa, no se negará la búsqueda del hombre, pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. Es bastante inquietante ver a Nixon leyendo estas palabras, la expresión de su cara, se nota que está tremendamente consternado por lo que sucedió, los astronautas del Apolo 11 fallaron en su misión y murieron en el intento. Bueno, en realidad, como ya sabemos, Armstrong y Aldrin aterrizaron con seguridad en la Luna el 20 de julio de 1969. También regresaron a la Tierra con seguridad con su compañero de equipo, Michael Collins, que había permanecido en órbita mientras los caminantes de la Luna exploraban la superficie. Entonces, ¿qué es esto que acabamos de ver? Este nuevo video es parte de un proyecto de narración digital del Centro de Virtualidad Avanzada del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, llamado En Caso de Desastre Lunar. Ese fue el título del discurso de contingencia del Apolo 11. Se ve extremadamente real, tan real que asusta. Este nuevo proyecto nos trae el discurso de Nixon nuevamente a la luz, convirtiéndolo en la pieza central de un fake news, realizado con audio y video totalmente manipulados. Y lo más increíble es que esta manipulación la lograron basándose en material real que fueron distorsionando a su antojo. Según los miembros de este proyecto, ellos querían mostrar el peligro de la desinformación de los medios, que ya es profunda y solo crecerá a medida que la tecnología deepfake mejore cada vez más. Esta historia alternativa muestra como las nuevas tecnologías pueden obfuscar la verdad que nos rodea, alentando a nuestras audiencias a pensar cuidadosamente sobre los medios que encuentran a diario, dijo en comunicado la co-líder del proyecto, Francesca Panetta, directora creativa del XR en MIT Virtuality. Bueno, acá estoy en la página de este video, de esta fake news. Es bastante interesante lo que dice acá. La página se llama mundisaster.org, la pueden buscar, pueden ingresar. mundisaster.org, desastrelunar.org vendría a ser. Es muy extraño, si fuera Dross yo le diría que es perturbador, la verdad. Pero no la página en sí, sino lo que acaba de suceder, lo que acabamos de ver es muy perturbador. Pensar que estas personas agarraron a Richard Nixon, hablando en el 69, agarraron ese archivo, lo modificaron, hicieron que la persona pudiera hablar como ellos quisieran, le pudieron cambiar las expresiones faciales, hacerlo que sienta lo que dice, o sea, que esté consternado, que esté triste, porque está comunicando algo que es bastante triste, algo que es desalentador, ya que estaban los astronautas yendo a la luna por primera vez y falla la misión y mueren en el intento. Y bueno, Richard Nixon estaría entonces comunicando eso a la población. Y bueno, con esta tecnología pudieron lograr eso, pudieron hacer que Richard Nixon dijera lo que ellos quisieran. Es bastante fuerte, la verdad. Si nos ponemos a pensar, podrían, con esta tecnología, o un poco más avanzada, capaz que un par de años más, aunque ya con esto yo creo que convencerían a mucha gente. Pero, supuestamente, en unos años más, podría ser casi, no habría forma de diferenciar el real del que está distorsionado. Podrían agarrar a cualquier líder mundial y hacer que diga lo que quiera. Eso es lo preocupante. Lo que dice acá, en este texto, dice, Esa es la historia que ellos quisieron plantear, como que esto es una grabación que encontraron, o sea, obviamente no es así, esto lo hicieron ellos, pero lo montan ahí como que esto es una grabación secreta. Ahora capaz que algún canal dice que grabación secreta Richard Nixon tenía preparado. No, esto es mentira, pero yo creo que es más interesante que sea mentira de que sea real, porque pudieron hacer que un presidente, que un mandatario de un país diga lo que ellos quieran con esta tecnología. Esta es la primera vez que entro a la página, así que no sé qué habrá adentro, no sé si nos mostrarán el video o qué. Pero nos dice acá, hacerle clic para continuar. Can you spot deepfake? Creo que nos está preguntando si vimos el video, supongo. No sé si decirle que sí o que no. Vamos a decirle que no. No te preocupes, lo siguiente te va a ayudar. Ahí está el video, se lo voy a dejar completo. Here from CBS News, Apollo Headquarters at Kennedy Space Center, Correspondent Walter Cronkite. Good morning. It's T minus one hour, 29 minutes and 53 seconds and counting in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts, Armstrong, Aldrin and Collins are to lift off from pad 39A out there. On the voyage, man always has dreamed about. Next stop for them, the moon. So it is now that there is time, if only briefly in this busy morning, to think of those three men and the burdens and the hopes that they carry on behalf of all mankind. Here's Jack King in launch control. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Oh boy. Oh boy, it looks good, honey. Can we get a roll? A good look. Acá nos está mostrando estos momentos previos a que salga la misión. Ahí cuando despega el cohete nos van narrando todo tal cual fue. Es como una forma de introducción No quiero interrumpir porque quiero que ustedes escuchen Si ustedes tienen el poder de traducir y si saben traducir en inglés Pueden agarrar el video y traducirlo, creo que lo pueden hacer Así queda traducido para todos los demás, yo la verdad que no sé cómo traducirlo Listen babe, everything is gone just swimmingly We see outside windows, the sun going by and of course out to one of our windows right now we've got the earth Roger, time to begin maneuver is 305-03 We approach the moon, the moon will gradually grow larger and larger in size 4-4, we're drifting to the right level Ok, how are you looking? All your systems go? The 1202 Copy, stay again 1201 1201 Roger, 1201 1202 Now well may be the problem here and we can monitor Delta 8 What do you think Don? Looks terrible Acá creo que es cuando empieza a haber problemas supecamente Y ahí choca hacia la luna los astronautas y mueren Los que sería que mueren son Armstrong y Aldrin Porque Collins estaba en órbita, no había, no estaba yendo hacia la luna Y ahí viene lo de Nixon Dejo que, lo dejo que lo escuchen Good evening, my fellow Americans Fates has ordained that the men who went to the moon to explore in peace Will stay on the moon to rest in peace These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin Know that there is no hope for their recovery But they also know that there is hope for mankind in their sacrifice These two men are laying down their lives in mankind's most noble boat To search for truth and understanding They will be mourned by their families and friends They will be mourned by their nation They will be mourned by the people of the world They will be mourned by a Mother Earth That dared send two of her sons into the unknown In their exploration They stirred the people of the world to feel as one In their sacrifice They bind more tightly the brotherhood of man In ancient days Men looked at stars and saw their heroes in the constellations In modern times We do much the same But our heroes are epic men of flesh and blood Others will follow And surely find their way home Man's search will not be denied But these men were the first And they will remain the foremost in our hearts For every human being who looks up at the moon in the nights to come Will know that there is some corner of another world That is forever Mankind Good night Bien, terminó el discurso Y después de eso nos preguntan Si el texto es real o es falso El texto que leyó Nixon ahí ¿Es real o es falso? Les dejo dos segundos para que ustedes piensen si es real o falso Y les digo que si es real el texto El texto fue escrito Por si pasaba algo Era como una medida de contingencia Por si pasaba algo malo Le vamos a dar real Acá dice El discurso fue escrito Para el presidente Nixon Por su No sé cómo sigan en español Espech writer El escritor de discursos Vendría a ser la palabra Que se llamaba O se llama No sé si murió Bill Sapphire En caso de que algo Se Suceda malo O sea En algo que En caso de que pase algo malo Y los astronautas Que En caso de que pasara algo malo Tuve que buscar esta palabra Que significaba Significa varados En caso de que pasara algo malo Y los astronautas quedaran varados en la luna Esa es la La respuesta correcta Después viene otra pregunta Dice La cara de Nixon Era real? Y ahí es Que Que pasa esto Que les digo De la tecnología Hicieron Agarraron a Nixon Y Le modificaron los gestos Para que Dijera ese discurso Que nunca lo dijo Si estuvo escrito Pero nunca lo dijo Así que Es falso Y acá dice Bueno You are a rockstar Como que le embocaste No sé que pasaría Si Si le das lo contrario Bueno Acá te lleva de vuelta Al discurso Vamos a terminarlo Vamos a responder de vuelta Fake Digo No Era real Perdón Esto es fake Vamos a ponerle real a esto Te dice No Que es falso Dice Bueno Nixon Was a deepfake O sea Creo que La palabra esa No sé bien Que significa Pero literal Es Un Fake Profundo O algo así Deepfakes Nosotros utilizamos Inteligencia artificial Para manipular El área Alrededor de su Boca Para hacer Que él aparezca Diciendo Algo En el discurso O sea Ellos le ordenaron Haciendo Moviendo su boca Con esa Tecnología De inteligencia artificial Para que Quedara Como que Él dice eso Lo único que hicieron Es modificarle La parte De la boca Más o menos Las expresiones faciales Al hablar Así que Es impresionante La verdad No sé si hay más preguntas Ah Esta pregunta A ver Quiero saber si es verdad Si la voz de Nixon Fue la real Obviamente no Pero No sé cómo hicieron Para A ver Vamos a responder Que no Si es falsa La voz de Nixon También es un fake Un fake profundo Parece que es Que significa eso Fue enteramente Sintetizada Usando Inteligencia artificial Que La convirtieron Desde la voz De un actor De O sea La voz De un actor De voz No sé si se dice así Para hacer que El discurso Quede dentro De la voz De Nixon O sea Es como que Agarrar a mi voz Yo diciendo el discurso Y la sintetizan Con esa inteligencia artificial Para modificar Los graves Y los agudos Y hacer que suene Igual a la voz De Nixon La verdad Que es demasiado Es demasiado Lo que pueden hacer Acá Otra pregunta Las escenas de espacio Las que vimos al principio Vieron que Que aparece Como que hay problemas En la nave Si fueron reales O falsas Obviamente Es falso Es todo modificado Para crear ese ambiente Vamos a darle What? Son reales Ah claro Bueno Fueron reales Pero fueron modificadas En realidad A ver que dice Acá lo explica Dice Todas las escenas Fueron Son reales Y fueron usadas Del archivo Del apolo 11 Sin embargo Lo dice acá Usamos técnicas De Misinformation No sé Que significa Misinformation Desinformación Significa Misinformation Y bueno Dice algo así Sin embargo Utilizamos técnicas De desinformación Para contar la historia Que queríamos Y que Y bueno Hicieron eso O sea Si usaron Imágenes reales Pero Las modificaron Para contar la historia Es más o menos Lo que les decía Que modificaron Hay algunas cosas Ustedes vieron Lo vieron en el video No creo que Haya dudas en eso Que hicieron Como un ambiente Para mostrarnos Como que Había problemas Mostraron las caras De Amstron Y de Y de Aldrin Como preocupados Y bueno Así crearon El ambiente también No sé si hay más preguntas No Con Congratulations Bueno Como que Nos convertimos En un detective De De Fakes De fakes Profundos Dice Y esto No sé Click here To become a pro No sé qué significa eso Bueno Debe haber más cosas Esto lo voy a dejar Para que ustedes lo investiguen Yo le voy a dejar la página Se llama Moondisaster.org La verdad que me pareció impresionante Justo hoy Es 20 de julio Fue cuando Los astronautas De La NASA Pudieron pisar la luna Por primera vez Así que Seguramente Haya mucha gente Hablando del tema De la luna No quería Hacer un video Normal La verdad Pensé en hacer un video Como recordando eso Pero igual Con este video Recordamos el hecho De que Bas Aldrin Y Neil Armstrong Pisaron la luna Pero de una forma Especial Me pareció muy interesante Esto De como Las noticias falsas Pueden cada vez ser Más difícil de detectar Es increíble Pero No sé De acá a unos pocos años Yo creo que La gente va a tener que Deducirlo Ya con la razón No escuchando solamente La noticia Sino que Vas a tener que Escuchar la noticia Y analizarla Muy profundamente Para darte cuenta Si es verdad o no Porque ya no se va a poder Diferenciar Por más que te lo diga Un medio De comunicación O te lo diga Un blog O te lo diga Un canal de YouTube Lo vas a tener que analizar Porque La verdad que Pueden hacer lo que quieran Con la información Así que bueno Espero que les haya gustado El video Me pareció muy interesante De verdad espero que Les haya gustado el video Yo había dicho que Capaz que Que les pedí a ustedes La parte de la traducción Del discurso Pero estuve viendo Y creo que lo puedo traducir Capaz que demoro más En subir el video Pero creo que Esa parte del discurso La voy a poder traducir Así que si ustedes lo ven Capaz que ya está traducido Este Y nada Si quieren traducir La primera parte del video Que es así No la traduje Creo que ustedes Pueden entrar al video Y darle ahí Algún botón que dice Añadir traducción O algo así Y si quieren colaborar De ese sentido Para que quede todo traducido El video Sería bueno Pero bueno Este Nada más Espero que les haya gustado El video de verdad Y bueno Como les digo siempre Si ustedes quieren Nos veremos Con más noticias interesantes Impactantes De nuestro universo conocido Hasta la próxima De nuestro universo conocido